3 man, 3 man, 3 man 3 man, 4 man 5 man 5 man 5 man 6 man 6 man 7 man 7 man 8 9 8 10 por orientación a nuestro gobierno en cuanto Julia pasó ese huracán nos dejó y así es que vamos a tener las palabras que tenía por ejemplo 20 años de oración sembrando árboles nos orientaron el gobierno orientó a realizar un plan entonces hoy se hizo el lanzamiento lo cual ya se ha iniciado mucho tiempo anterior más de 15 días tenemos ya estableciendo parcelas en cuanto a la restauración de los bosques porque sabemos que Julia destrozó en todas las áreas donde pegó destrozó el bosque prácticamente en un 80% entonces la orientación es hacer verde nuevamente la costa caribe y de esta forma con el sistema de producción regional y todas las instituciones del gobierno nos hemos dado la mano para poner juntos y poder producir más de un millón de plantas en estos dos meses y establecer 50 viveros con más de un millón de plantas la juventud sandinista vanguardia siempre de la revolución vanguardia siempre de la restitución de los derechos de la madre tierra en esta ocasión y de manera permanente la juventud sandinista a través del movimiento ambientalista guardabarranco estamos juntos de la mano con el INAFOR el Marena y todas las instituciones del sistema de producción consumo y comercio desarrollando esta campaña la campaña verde que te quiero verde que es una campaña orientada por nuestro comandante presidente Daniel y nuestra compañera Rosario para poder garantizar la restitución de los derechos de nuestra madre tierra una vez que ha pasado el huracán Julia y nuestra compañera